¿Sabes? Es que en Guanajuato hay mucho que nos une. Nos une la convicción por recuperar la paz social. La paz es participativa y la democracia se enarbola en un símbolo totalmente significativo, que es alzar la mano. Nosotros aquí estamos, alzando la mano, dando una propuesta alternativa, una opción firme, contundente, democrática, libre, por dignificar la labor, el oficio político. Eso es lo que nos caracteriza. Esa es la diferencia entre nuestro movimiento y el de los demás burócratas. ¡Gracias!